Te voy a contar sobre lo que viví con mi hermanastra hace ya mucho tiempo. Cuando yo estaba en la universidad, mis padres ya estaban separados desde hacía mucho. Estuve unos años con mi mamá, pero después de muchas situaciones con ella, decidí alejarme. Y me fui a casa de mi papá. Sin embargo, ahí también vivía su pareja y su otra hija. Yo nunca sentí que me quisieran. Es más, sentía que me veían como un estorbo. Pero no les quedaba más remedio que aceptarme, porque la casa estaba a nombre de mi papá. Yo sinceramente no soy una persona interesada. Nunca le pregunté a mi papá a quién le dejaría su casa, ni nada. A mí realmente no me importaba. Al cabo de unos meses, la incomodidad era más. Ellas me despreciaban. Y es que bien dicen que el muerto y el arrimado a los tres días apesta. Pero bueno, yo solo las ignoraba y casi todo el tiempo estaba fuera. Hasta que un día, cuando llegué a casa, escuché que estaban discutiendo mi papá y su hija. Noté a mi papá muy raro, como preocupado, frustrado. Yo le pregunté qué tenía, pero no quería decirme. Inmediatamente, su hija empezó a gritar como loca, diciendo que quería que yo me fuera de la casa, que sacara mis cosas y me largara ya en ese instante. Claro que me encendí. Le dije que no, que ella no era nadie para correrme, porque esa casa era de mi papá. Hasta ese momento, yo antes no le había alzado la voz ni a ella ni a su madre. Así que como que se sorprendió y se ofendió, ya que hasta quiso pecarme. Yo me defendí. Y es que una enojada no le tiene miedo a nadie. Cuando vio que no me dejé, siguió gritándome. Ahí estaba su novio. Él le dijo que se tranquilizara. Yo la dejé hablando sola y salí a hablar con mi papá. Lo vi muy mal, como triste. Me dijo que lo perdonara, que había cometido el peor error de su vida. Y que, pues, no había vuelta atrás. Resulta que él hizo un tipo compraventa con su hija, cosa que ella le propuso para quedarse con todo. Y obviamente, la casa quedaría a su nombre. Mi papá aceptó con la promesa de que ella me dejaría vivir ahí, aunque mi papá no recibiera ni un solo quinto. Y, pues, ni bien habían firmado cuando ella ya estaba haciendo de las suyas, corriéndome. Cuando yo supe todo, sentí un nudo en la garganta. Y me dio mucho coraje. ¿Cómo se dejó mi papá engañar de esa manera? O peor aún, ¿cómo su propia hija fue capaz de engañarlo? Total, que ella siguió gritándome y empezó a sacar y tirar mis cosas. Se los juro que no sé cómo, pero me aguanté las ganas de llorar. Solo le dije que sí, me iría. Pero que todo eso que ella estaba haciendo, algún día lo iba a pagar. Agarré solo mi mochila y en una bolsa de basura metí un poco de ropa. Estaba triste. Me sentía sola. Y con mi mamá no quería volver. Me despedí de mi papá, quien se notaba en su rostro la impotencia que sentía. Me fui a buscar a mi otro hermano. Él vivía en un fraccionamiento y fui a buscarlo. Le conté lo que había pasado y que no tenía dónde más ir. Le dije que si me podía dar posada, que le aportaría con la mitad de la renta y todo. Por fortuna, él me recibió con mucho gusto y ahí me quedé. Yo conocía a una señora muy linda, muy amable, que siempre me brindó su amistad. Ella acudía siempre a la iglesia, así que le hablé para desahogarme. Tenía aquel coraje atorado y quería sacar esa rabia y rencor que sentía. Al cabo de unos días, ella se ofreció a ayudarme a recoger las cosas que había dejado en aquella casa y me acompañó junto con su esposo. Recuerdo que me dio mucha pena porque no tenía maletas. Yo metí mi ropa y unas sábanas en bolsas de basura. Quería llorar, no sabía si de pena, coraje o tristeza. La señora muy amable con su esposo. Hablaron con la hija de mi papá. Le pidieron que me permitiera entrar a recoger mis cosas y ella accedió. ¿Pero qué creen? Muchas de mis cosas ya no estaban. Aparte de todo, me robó. No dije nada. Recogí lo poco que había. Me despedí de mi papá y me fui. Me sentía sola y sentía que Dios me había abandonado. Pero algo dentro de mí me decía. Tienes que ser fuerte. Tienes que salir adelante y demostrar que tú puedes. Demostrar que, a pesar de todo, eres una mejor persona. Y es que jamás olvidaré las palabras que, entre todos sus gritos, ella me dijo aquel día. Eres una muerta de hambre. Una rimada. Nunca tendrás nada. Siempre vas a andar dando lástima. Un par de meses después, mi papá se enfermó. Le dio una embolia. Cuando yo me enteré, lloré mucho. Sentí que lo perdía. Mi papá nunca fue malo conmigo. Jamás me trató mal y yo lo quería demasiado. Cuando supe que estaba delicado, falté mucho a clases para ir a cuidarlo. Le preparaba su desayuno. Estaba con él. No me importaba faltar porque sentía que yo debía estar ahí, acompañándolo. Su otra hija, por el contrario, se iba. Lo dejaba ahí solo. Varias noches me quedé a cuidarlo porque ella y su madre se iban de viaje. Mientras estaban en casa, su hija, no sé cómo, investigaba sobre mí. Y todo lo que hacía o no hacía, se lo contaba a mi papá. A su manera, claro. Dejándome siempre en mal. Le inventaba que yo andaba con no sé cuántos. Le decía que yo era una no sé qué. Le hablaba horrible de mí. Muchas veces, cuando llegaba con él, me preguntaba sobre aquellas cosas. Obviamente, yo me molestaba porque yo le decía que debía confiar en mí. Luego, además, cuando yo llegaba a ver a mi papá, quien, por cierto, ya estaba encamado, su hija cínicamente se enojaba que porque yo ni un saludo le daba al entrar. Decía que era una grosera, que no tenía educación y bla, bla, bla. Pasó el tiempo. Yo seguía viviendo con mi hermano hasta que por fin me gradué de la universidad. En ese entonces, ya estaba de novia con mi ahora esposo, pero no se lo había presentado a mi papá porque, la verdad, no quería que la chismosa de mi hermanastra lo conociera. Al cabo de un tiempo, quedé embarazada. Fue una noticia muy linda y lo publiqué en mi Facebook. Yo a ella ni siquiera la tenía agregada, pero de alguna manera lo supo. Yo, personalmente, quería decírselo a mi papá. Él ya sabía de mi novio. Yo ya le había contado sobre él, pero no lo conocía. Bueno, pues, ¿quién creen que se encargó de decirle a mi papá sobre mi embarazo? Sí, la chismosa de su hija. Uno de esos días que llegué a verlo, mi papá ya sabía. Me dijo que me cuidara y, bueno, ahí le dije que, pues, quería que conociera a mi pareja para que él se sintiera seguro. Se lo presenté y le dije que nos casaríamos. Hicimos boda y, obviamente, mi hermanastra no fue invitada. ¿Y qué creen? Se superindignó la mujer. Le reclamó a mi papá. Le dijo que ni siquiera me molesté en invitarla. Háganme el favor. ¿Acaso ustedes lo harían? Tiempo después, tristemente, mi papá falleció. Le lloré y sufrí mucho con su partida porque ya no pudo conocer a su nietecito. Pero seguí con mi vida. Claro, borrando a mi hermanastra, su madre y aquella casa. Ya que si yo iba ahí, era por mi papá. Era para verlo y cuidarlo. Ahora que él ya no estaba, yo no tenía nada que hacer ahí. Y tampoco tenía por qué dirigirle la palabra a ellas. Ahora yo estoy felizmente casada. Tengo un negocio que poco a poco va creciendo gracias a Dios. Tengo a mi hijo maravilloso. Poco a poco nos vamos haciendo de nuestras cosas y hemos salido adelante sin hacerle daño a nadie. De aquella hija de mi papá, he sabido que su madre se fue con otro hombre. Ahora ella está sola en esa casa a punto de caerse porque, evidentemente, no la arregla. Ni le da mantenimiento.